Soy un suspicazo, estuve mal en sospechar, estuve muy mal Qué bochorno, ¿saben por qué pierde Bush? Claro, si Bush le dijo que quería hacer un gobierno como el de Mene Macalos, en los norteamericanos se ven todo carpiendo Vamos a escuchar a River Plate, River que tiene muchas cosas para plantear en estas horas Qué historia, ¿no? Miren si Chacarita le gana a Boca en la cancha de Vélez Vamos a ver a River, por favor Hay mucho de la llegada de Leo Estrada a la institución de River Lo cierto es que muchos, seguramente cuando termine el torneo se van Placente comienza a despedirse, Leonel Gancedo por ahora espera Ya tengo 23 años, tampoco tuve oferta cuando era más chico Y por ahí no me quise ir Y bueno, ahora creo que estoy en un momento justo como para ir Y bueno, ir creciendo y bueno, superar una etapa más en el fútbol ¿Sentís que le diste todo a River? Sí, siempre me brindé, siempre traté de sumar Creo que, bueno, de que estoy El equipo siempre, por ahí anduvo bien Así que tuve muchas alegrías en este equipo Y bueno, es feo para viajarlo, ¿no? ¿Cuál es la sensación, el hecho de dejar un equipo grande Y ir a un lugar desconocido? No, por ahí no me puse a pensar mucho Sé que lo que es River Por todos los jugadores que se fueron y volvieron Y contaron, bueno Y te ubica más o menos en el club que estás Que está entre los mejores del mundo Pero bueno, uno por ahí trata de ir creciendo Y bueno, es un paso que tengo que dar Independiente, ¿pero crees que estás jugando los últimos partidos en River? ¿Que te vas a ir? ¿Que puede llegar alguna transferencia? No, hoy estoy en River y me debo Y le debo todo Así que trato de pensar en eso ¿Cómo tomas la vuelta de Astrada? Que juega en tu puesto original, digamos Es bueno tener competencia Ojalá venga, le pueda ir bien Y siempre apuntar para sumar Porque fue un gran referente de la institución Y ojalá pueda volver con todo Ilusionados con los puntos que perdió Boca frente a Independiente El pibe Saviola sigue ilusionado Creo que siempre mantuvimos la ilusión Hasta que no estemos perdidos matemáticamente Creo que siempre mantuvimos esa ilusión Cuando Bianchi llegó al país Dijo River va a ganar los cuatro partidos Le están dando la razón por ahora No, pero creo que él Él es consciente, bueno De que estamos peleando de arriba los dos equipos Y bueno, seguramente se va a definir en las últimas fechas El presidente de River, David Pintado En ejercicio de la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino Siente impotencia ante la posibilidad Que Chacarita y Boca jueguen en el Estadio de Vélez Siento impotencia y siento que realmente No sé para qué fui a presidir el Comité Ejecutivo el martes Porque resolvieron Y no lo resolví yo solo Resolví todo el Comité Que el partido se juega en Chacarita Y yo como presidente en ejercicio Lo firmé en la resolución Y ahora me encuentro que fue rebatida Por una disposición del señor Secretario de Seguridad David, ¿piensa que los dirigentes de Boca y de Chacarita Pasaron por encima del Comité Ejecutivo? No sé, alguien Alguna presión económico-política Tiene que haber surgido Para modificar una medida Que 48 horas antes era totalmente opuesta Aunque el tolo gallego no quería hablar de Boca El técnico habló Siempre estuve tranquilo ¿Cómo? Siempre estuve tranquilo El problema fueron ustedes Que creían que yo estaba nervioso A pesar de que Boca tenga que jugar a la cancha Yo de Boca no voy a hablar Voy a hablar solamente de River Las posibilidades que tiene River Que nadie creía en River Y bueno, ahora estamos en carrera Y simplemente me voy a dedicar a hablar de mi equipo Y cómo le podemos jugar a Buracán ¿Pensiste interiormente que le podré tapar la boca a muchos? Si gané el campeonato Bueno, yo no tengo revancha con nadie No tengo que tapar la boca a nadie Simplemente yo trabajo Si Dios quiere Mi continuidad La estoy por arreglar Y después seguir trabajando Como hasta ahora Trabajando dos horas por día ¿Es un elogio lo de Bianchi Que diga que River va a ganar los cuatro partidos? River es un equipo grande Y tiene que ganar siempre No los cuatro partidos ¿Vos decís? Nosotros creo que hemos perdido muchos puntos de local Y ahora lo estamos sintiendo Pero bueno Ya está Faltan dos fechas Y vamos a tratar de Llegar a lo más alto posible Si River tuviese la chance de salir campeón Me parece que Ya en este contexto Que a dos fechas del final Este la especulación Deja abierta la puerta Que Pintado Y no sé si David Se repasen un poco seriamente Sus declaraciones sobre el tema gallego Eso de que Gallego No está acostumbrado a fracasar Dando por entendido Que esta actuación de River Era un fracaso Es muy particular Yo no sé Insisto Hablar de fracasos En el lugar de alguien Que tiene un déficit De casi 50 millones de dólares Más allá de que vengan Que es financiero Que no es económico Loco River debe 50 palos verdes Si lo puede recuperar Si le da crédito Si es confiable ¿Quién va a dudar De la confiabilidad De River Plate? Obviamente Es sumamente confiable Estamos hablando quizás De la institución más importante De la Argentina Pero El tema es de que ¿Por qué hay que gastar 50 palos verdes Más de lo que se puede Con la cantidad de jugadores Que vendieron Y a dónde fue para la plata? Digo Eso es un gran fracaso Gran fracaso